Mostrando superioridad y una mejor ofensiva, los soles de Mexicali se agenciaron con la serie ante los pioneros de Quintana Roo, al vencerlos en el segundo juego por marcador de 76-67 en lo que fue la jornada 40 en la temporada 2013-2014 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Los pupilos de Manolo Sintrón no pudieron ante unos letales soles que por segunda noche impusieron condiciones desde el arranque del encuentro, para alzarse con la victoria, la cual permitió que escalaran a la segunda posición de la tabla general. Cabe resaltar que esta es la primera ocasión en que los bombarderos del Caribe pierden dos partidos consecutivos, lo que provocó que cayeran al tercer sitio del sector con 66 unidades. En lo que respecta al juego, el conjunto Cachanilla aprovechó todos los errores que cometieron los locales al fallar muchos disparos, finalizando la primera mitad con un pobre porcentaje del 33%, mientras que los de Mexicali invocaron el 61% de intentos. El base armador de los soles, Alex Pérez, logró controlar gran parte del juego, cosa que ni Willy Pagan ni Dennis Clemente pudieron hacer, y es que desde la primera mitad los visitantes lograron sacar una ventaja de 18 puntos, la cual ya no perderían encaminándose a la victoria con base a buen control de balón y ofensivas estacionadas. En el tercer cuarto, el mandamás de los bombarderos intentó todo con diferentes formaciones, pero ninguno de los cambios le funcionó, ya que sus pupilos ya no veían lo duro sino lo tupido sin poder detener a los soles. Al iniciar el cuarto periodo, Pionero se pudo acercar en el marcador, sin embargo no pudieron continuar la racha positiva, pues los volvieron a apretar en la defensa. El próximo jueves los quintanarroenses recibirán a los correcaminos de Ciudad Victoria en lo que será la fecha 41. La información de la Liga Nacional de Baloncesto para Notivision Deportes.